Partido aburrido, soñoliento y cansado de la selección nacional de Guatemala. Mis amigos, el día de hoy Guatemala se enfrentó a su similar de Venezuela en Estados Unidos, donde Guatemala suma su tercer derrota en estos cuatro partidos de preparación. La verdad es que, tal y como describí al principio de este video, así fue todo el partido. Fue un partido aburrido, fue un partido cansado para Guatemala, donde el primer tiempo prácticamente Luis Fernando Tena regaló. Así se escucha bien, regaló toda la primera parte, dándole pues todo el poder a Venezuela, que vaya, que tuvo varias ocasiones de peligro y que de no haber sido por la fortuna, por Ardón, por Jerez, por más que sorprenda a muchos, Jerez, el partido se hubiera podido ir hasta dos, tres goles al final del primer tiempo. ¿Cómo está todo esto, Costerra? Lo comentamos en el siguiente video. Si sos nuevo en el canal, invitarte como siempre que dejes un fuerte like y que te suscribas. Mis amigos, la verdad es que me da mucha pena y me da en buena parte tristeza y a la vez enojo con toda la fanaticada que fue al estadio el día de hoy, porque realmente si algo hay en Guatemala es amor por la selección. Y ustedes ven el estadio del día de hoy, ciertamente no estaba abarrotado, no es que no cumpliera ni un alma más, pero realmente había mucha afición chapina. Podríamos decir que entre el 60 y el 70% de la afición que había en el estadio era guatemalteca. Y hoy Luis Fernando Tena decide hacer nueve modificaciones al once que vimos contra Costa Rica. Y la verdad molesta, porque mis amigos veníamos de hacer un buen partido contra Costa Rica y lo que queremos es ir consolidando el once. Es que los jugadores se vayan conociendo, porque Aaron Herrera solo tenía un entrenamiento, porque Rubín acaba de llegar, porque queríamos que se empezaran a conocer entre todos ellos para poder hacer buena química. Y va el profe Tena y pone a nueve jugadores diferentes. Que obviamente, yo entiendo, estos partidos son de preparación, son amistosos, ya lo puede hacer. Pero mis amigos, ¿qué pasó? Que hoy, nuevamente, como pasó contra Tinié y Tobago, perdimos 1-0 y nos vamos con ese mal sabor de boca, por decir, ¿qué hubiese pasado si hubiéramos jugado con nuestros once titulares? Desde el primer minuto. ¿Qué hubiera pasado si hubieran jugado los que realmente vienen haciéndolo? Miren, hoy no es por nada, pero realmente se demuestra que varios jugadores que hoy por hoy están en la selección nacional de Guatemala no tienen el nivel ni tampoco están en su mejor momento para jugar con la selección. Le duela a quien le duela. Y perdonen, chicos, miren, a Jerez se le ha tirado tanto por todos lados y hoy para mí uno de los que se salva fue Jerez, porque estuvo medio que atento ahí en las que pudo tener. La verdad fue uno de los más sólidos. Pero hoy, mis amigos, no entiendo cómo Steven El Pelón Robles es titular hoy y termina a los 90 minutos. No lo comprendo realmente, porque sé que hay mucha gente que quiere a Steven Robles. Yo no tengo nada en contra del jugador. Se me hace un muy buen jugador. Se me hizo que en su momento era el mejor lateral de Guatemala. Lamentablemente las lesiones y esto y el otro. Pero al momento del día de hoy, mis amigos Steven Robles hoy no pudo detener a ningún venezolano. Lo pasaban con una facilidad enorme. No está para selección nacional. Hoy Jorge Aparicio vuelve a demostrar, mis amigos, que no está en su mejor momento. Le duela a quien le duela. Lo siento, mis amigos. Jorge Aparicio hoy no puede estar en selección nacional y lo demostró el día de hoy. Con todo respeto, yo miro al Pelusa Sequén que él intenta que se mostraba y Aparicio ha desaparecido. Pedrito Altán, que es un jugadorazo, que tiene características diferenciales, que te da ese aporte diferencial. Ya nos dimos cuenta que Pedrito Altán es un revulsivo. Porque te entra de titular y se te desaparece si el equipo no se conoce. Mis hermanos, el día de hoy, César Archila, que realmente municipal hace muy bien las cosas, hoy desapareció totalmente del partido. No se encuentra en selección nacional de Guatemala. Por más que les guste a unos y no les guste a otros, Esteban García se ha logrado acoplar mejor a esa posición en la banda que mismo César Archila. Hoy no se le vio un desmarque a Archila, no se le vio nada. Y eso sí es preocupante porque estos chicos que acabo de mencionar son los principales revulsivos de nuestra selección. Y no se les ve que logren adaptarse. Y te da un mal sabor de boca más todavía. Cuando ves que en Liga Nacional, por ejemplo, y en esta gira, si hubiera podido convocar, por ejemplo, a Matán Pélez, que mucha gente lo ha pedido, viendo cómo está el nivel de caballo, cómo está viendo el nivel del Pelón Robles, hubiera sido alguien interesante allí. En la media cancha, pues nos damos cuenta que Aparicio no está, no logra conectar. Y te das cuenta que, por ejemplo, tienes a jugadores como Asli en Rodas, por ejemplo, que terminó el campeonato siendo campeón con Xelajú, valga la redundancia, y no lo convocas, no lo llevas. Y es un jugador que te puede agarrar la pelota y hacer algo diferencial allí. Con todo respeto con lo de Archila, tenemos a Lainer García, tenemos, lamentablemente, está lo de la Sub-22, porque por ahí también juega el Kuki, también juega ahí Anderson Ortiz, que terminaron muy bien la temporada, y no les dio ni siquiera chance Profetina. Entonces, allí sí hay un gran problema, mis amigos, porque nosotros mismos nos vamos dando cuenta que no vamos teniendo revulsivos. En el segundo tiempo ya entró Rubín, ya entró Herrera, ya entró Cuilapa Mejía, hubo una mejoría en el equipo. Pero con todo respeto yo les tengo que decir algo. A mí no me gustaba cómo estaba jugando hace dos, tres años, pero ahora es titularísimo en la Selección Nacional. Entró Don Rodrigo Sarabia. De verdad, con todo respeto. Rodrigo Sarabia llegó y solo llegó el mediocampio de la Selección Nacional de Guatemala, se compuso. Así de sencillo. Hoy nos volvimos a dar cuenta que Alejandro Galindo saliendo de la banca no nos funciona, nos funciona mejor como titular. Que Chucho López tirado por la banda en Selección Nacional no funciona. Hoy nos dimos cuenta de cosas que ya sabíamos, pero Profetina vuelve a colocar a los mismos jugadores en esas posiciones, y Guatemala fue un desastre, alrededor de 60 minutos. De allá con los cambios Guatemala mejoró, ya tuvimos jugadas de peligro, porque en primer tiempo no habíamos disparado ni una vez sola al arco. Y esto sí es preocupante, mis amigos, les digo, porque hay varios jugadores que ahorita la nómina de Selección prácticamente no se mueve. Van a ver quizás uno o dos cambios, dependiendo cómo esté Darwin Lom, Nathaniel Méndez Line y Oscar Santis, son los únicos cambios que van a ver. Y de ahí prácticamente la plantilla está cerrada, a no ser que haya una lesión fuerte. Pero de verdad molesta, mis amigos, porque hoy teníamos toda la ilusión de poder ver a los jugadores compenetrados, haciendo una buena labor, enfrentándonos a un buen rival como es Venezuela, respetando al rival. Venezuela hoy nos salió con todo, y nosotros salimos con un equipo B, entre comillas, con nuestros suplentes, y dimos pena. Yo creo que la gente que fue a pagar su boleto, que recorrió más de cinco horas para ir a ver a la selección, no se merece eso, con todo respeto. Y más de que estamos a un paso ya de Copa Oro, que me pueden decir, sí, José Resquimera, estábamos muy cansados por los vuelos, porque yo entiendo que el vuelo es muy estresante y todo, que el plan de Profetena era que cerráramos el partido, los titulares, que parecía ser un buen plan en el papel, claro, pero mis amigos no es el chiste, de verdad. Y miren, Rubín se confunde, despeja más la pelota en un saque de esquina, Venezuela aprovechó, pum, un gol, y vámonos. Lo mismo pasó con Trinidad y Tobago, pum, un descuido, gol, y vámonos. Pero con todo respeto, si el fútbol hubiera sido justo Venezuela al medio tiempo, nos debería ir, nos hubiera ido ganando hasta por dos o tres goles, porque dábamos pena. Teníamos la pelota, pero no hacíamos nada con ella. Venezuela agarraba la pelota y era dinámico. Entonces, yo espero realmente que este partido haya servido para que el cuerpo técnico se diera cuenta que hay jugadores que entran, o como revulsivos o ya no están para selección nacional. Así de sencillo. Y más porque sí tenés recambios. Que no se llevó al zurdito y no se llevó a Pele, porque ya tengo al caballo y ya tengo al pelón. Pero hoy nos volvimos a dar cuenta que José Ardón te gusta más, te gusta menos. Es el lateral izquierdo de la selección nacional de Guatemala, porque no hay nadie más allí. Aaron Herrera entra despistado, pum, un mal pase. Y con todo respeto, mis amigos, hace un mal pase, nos agarran mal parados, pum, vamos, le pega un disparo al arco, se logra tirar bien Jerez, que hoy Jerez, puchica, andaba inspiradísimo. Hoy de verdad que menos le podemos reclamar es a él. Y ahí sí es preocupante, porque ya todos los gators que tiene Jerez, es demasiado. Y sí nos damos cuenta que hay un montón de jugadores más, que hoy por hoy no están para selección. De barato 4 o 5 jugadores no están para selección nacional. Y el problema es de que ya se nos acabó el tiempo, ya se nos cerró la puerta, y ya no puedo voltear a ver a decir, ah, ahora sí llamo a Anderson Ortiz, ya llamo al Kuki, ya puedo llamar a José Ochoa, a Denis Ramírez, porque aquellos ya se van con la sub-22, pues, ese es el gran problema. ¿Qué es lo que yo saco del partido, mis amigos? Que es el aprendizaje. Venezuela hoy nos jugó de tú a tú, nos demostró muchísimas carencias ofensivas y defensivas, porque Venezuela sí es una selección muy fuerte, es una selección muy bien armada, muy bien trabajada en lo físico, y creo que eso quería Profetena también, para poder ver el partido contra Cuba, y contra Canadá, que va a ser un partido muy físico y veloz. Nos dimos cuenta que hoy, a Gerardo Gordillo todavía le hace falta un plus, un punto, para estar en su mejor forma, y es una lástima, porque para mí Gordillo es nuestra mejor defensa, pero hoy sí le costó mucho, contra defensas muy rápidas. Yo espero que Profetena y el cuerpo médico lo puedan recuperar, porque para mí Gordillo es indispensable para la selección nacional. Pero hoy no estuvo bien, todos podemos tener un mal partido, eso es cierto. Samayoa por ahí es un buen recambio ya, ahí por lo menos me siento tranquilo, porque tenemos donde cubrir. En los laterales tenemos a Herrera y a Ardón, creo que ahí estamos bien. Medio campo, creo que solo Pelusa se queden, le está peleando a Coca Castellanos y a Rodrigo Sarabia, y el Chucho López y Alejandro Galindo se están peleando la posición del 10. Y en la delantera, mis amigos, vienen a Daniel Méndez Line, se queda Rubio Rubín y Cuilapa Mejía, y de ahí solo tenemos a Esteban García, a Chucho Bradley, que lamentablemente no se adapta a la selección nacional, todavía no ha encontrado su punto en la selección, ojalá pronto lo encuentre, y a la espera a ver si logra llegarlo. Y si no, nos quedamos irrevulsivos en el ataque, porque César Archila no cuaja ni como titular, ni como recambio, y es una lástima, porque a mí me agrada esa movilidad que él tiene, pero así es esto, mis amigos. Estas son las reflexiones que sacamos del partido, se reflexiona cuando ganamos, me llamaban locos porque estaba reflexionando cuando ganábamos, y cometemos errores cuando ganamos, pero también es necesario reflexionar y comentar cuando cometemos errores y perdemos, porque ahorita podías confundirte, ahorita podías perder, pero más adelante, ya el 27, ahí ya no te puedes confundir, ahí ya no pueden haber estas cosas, de estar poniendo jugadores que no están hoy por selección nacional, pero esta es mi mil de opinión, yo quiero escuchar tu opinión, cuál es, qué pensás vos de estos jugadores, qué pensás vos del esquema, qué pudieras cambiar, no te gustó, qué no te gustó, aquí en los comentarios. Recuerda seguirnos como siempre, y apoyarnos todos los días, con un enorme y fuerte like. Nos vemos como siempre muy pronto, hasta la próxima, chau. Chau. ¡Gracias por ver!